¡Ah! ¡Ya voy a ver nada! ¡No! ¡Papá, no lo! ¡Ah, ya! ¡Algo tengo, algo tengo! Parece un lobito Si no para el lobo ¿Qué no piensa parar esta huella? ¡No para, no para, no para! ¡Ay, paró! ¡Ay, paró, paró! Hacía un monito detrás del robo ¡Ay, qué fuerte huevo! ¡Ay, paró! ¡Ah, ya se pegó un salto! ¡Ya va a sacar, va a sacar, va a sacar! ¡Hasta que me bote en esta posición, güey! ¡Ay, paró! ¡Lo traigo, lo traigo, lo traigo! ¡Cuático, cuántico, cuántico, cuántico! ¡Ah! ¡No como tiene! ¡Fue en la que haga la mano! Esto se siente cototo, se siente grande, güey! Si, un monito, es grande Viene cansado, sí, es un mono Y es grande, viene cansado Es un mono bien grandecito ¡Al fin! ¡Ya! ¡Ahí se recuperó, se recuperó! ¡Ya! Sí, monito XL Este es un monito sin Instagram Buen arrancar, bueno, buen arrancar Y está súper en la pitilla Pero este equipo Está, me levanta este, güey ¡Oh! ¡No! Muy pesado Está muy pesado Así lo levanta, pero... Tengo el pincho ya, bueno Voy a tener que subirlo Voy a tener que subirlo ¡Ya! No tengo el pincho a mano, así que... Voy a subirlo Por acá ¡Uff! ¡Ya! ¡Uff! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está solo... ¡Oh! 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 ¡Eso es! Viene ahí Y ahí el líder Rosa con la ropa Así que... Voy a rockar el pincho ¡Ya! Pincho, pincho ¿Dónde estás? ¡No! ¡No! ¡Excelente, güey! ¡No! ¡Excelente, güey! ¡Excelente, güey! ¡No! 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 ¡Buena! ¡Ya! ¡Buena, buena, buena! ¡Grande! ¡No! 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 ¡No!